A 18 años del devastador huracán Mich, los hondureños recuerdan ese suceso que marcó para siempre la vida de sus habitantes, que dejó tras su paso más de 6.500 muertos y cientos de desaparecidos, una economía ahogada por las turbias aguas. Los deslaves y las inundaciones provocadas por las lluvias que desbordaron ríos y quebradas dejaron 33.000 viviendas dañadas y otras 50.000 casas destruidas en su totalidad. Unos 25 poblados desaparecidos debido a las inundaciones provocadas por las constantes lluvias que duraron cuatro días. El huracán Mich fue uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se ha visto en los últimos tiempos, teniendo una velocidad máxima de vientos sostenidos de hasta 290 kilómetros por hora. Mich pasó por Centroamérica del 22 de octubre al 5 de noviembre en la temporada de huracanes en el Atlántico en 1998. El huracán Mich dejó luto, desgracias y dolor, no tanto por los daños materiales, la caída del desarrollo como país, proliferación de enfermedades, hambruna, sino por las pérdidas de vidas humanas que hasta el momento siguen plasmados en los recuerdos de cada familia afectada. Muchas familias no pudieron enterrar a sus seres queridos que murieron ahogados, centenares de víctimas no pudieron ser identificadas y fueron sepultadas en fosas comunes. El temible ciclón es recordado por los centroamericanos como uno de los más poderosos y mortales que se ha visto en la era moderna. La región centroamericana y principalmente los países de Honduras y Nicaragua fueron severamente afectados entre el 28 y 31 de octubre de 1998 por el mayor desastre natural registrado en la historia reciente en ambos países. ¿Cómo no recordar el desbastador huracán Mich que llegó a Honduras en 1998 y dejó grandes secuelas? Entre tragedias, desesperación y solidaridad, un buen sector de la población esa misma mañana llegaba a centros de acopio de ayuda que recogían víveres y ropa. Un llamado general de alerta para Tegucigalpa fue hecho alrededor del mediodía cuando ya era tarde para muchos. Tal como pesadilla de ciencia ficción, los hilos de agua en los cauces de los ríos se convirtieron en embravecidos mares que minuto a minuto amenazaban con salirse del cauce. Y así fue. La capital se convirtió en protagonista de los medios que transmitían imágenes dantescas de vehículos flotando en el río, jóvenes cargando a decenas de ancianos, personas que no podían luchar contra la corriente y una ciudad asombrada de ver el dolor de muchos. Gracias por ver el video.